Según ha denunciado Izquierda Unida, la agresión tuvo lugar hace dos semanas a las puertas del Paz Valhalla, en Algeciras. Un grupo de entre 15 o 20 encapuchados le propinó presuntamente una paliza a un joven que pudo escapar. El agredido y el dueño del local han presentado una denuncia por lo ocurrido ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Por otra parte, durante los últimos tres días, los estudiantes que han organizado las protestas contra la LOMCE, en Algeciras, han recibido numerosas amenazas vía Twitter y otras redes sociales, amenazas que trasladaron a la policía. Precisamente ayer jueves, día de la manifestación, los agentes policiales lograron identificar al menos a seis integrantes de este grupo cuando intentaban reventar la manifestación. Según IU, llevaban bates de béisbol y amenazaron a algunos manifestantes que el próximo lunes presentarán denuncia de forma individual. Ante estos hechos, Izquierdo Anida ha amosado su preocupación ante lo que parece ser un grupo organizado de ultraderechistas en la ciudad. Esto es una cosa ya grave, aquí estamos hablando de amenazas físicas, de amenazas ciertas, en persona y vía redes sociales, y nosotros nos quedamos impasibles en esta cuestión y esperamos que el resto de los grupos políticos nos apoyen en ello. Desde la formación de izquierdas han planteado además una serie de medidas. Por un lado, elevarán una pregunta al Congreso de los Diputados para saber si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen constancia de la existencia de un grupo ultraderechista en la ciudad. Asimismo, piden al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Pedimos que se lleve a cabo una junta de seguridad para que entre políticos y cuerpos y fuerzas seguras del Estado se puedan coordinar para actuar en este sentido y evitar que haya problemas en este aspecto. Desde Izquierdo Anida insisten en la necesidad de atajar esta situación de manera urgente y acabar con esta escalada de violencia en Algeciras.